Cintia Morris Sherman es fotógrafa, artista visual y directora de cine estadounidense. Nació en 1954 en Nueva Jersey. Es una de las mujeres más importantes de la historia de la fotografía contemporánea que hizo del estilo performático su signo personal. En su juventud estudió artes en la Universidad de Búfalo y allí fue donde comenzó a relacionarse con la fotografía. Es uno de los días más fríos del año y me vestí de uno de los personajes de Cindy Sherman. Soy una señora, bien, salí a pasear por Belgrano, a morirme de frío por Belgrano y a hablarles un poco de la serie de Cindy. Desde el inicio, su obra tiene la característica particular de estar compuesta por fotografías de su propia imagen, aunque no se puede afirmar que Cindy Sherman, así como se la conoce, se dedique al autorretrato. El recurso lo utiliza como una forma de representar temáticas feministas del rol de la mujer en la sociedad, en los medios de comunicación y en la relación de la creación del arte. Sherman personifica frente a su cámara estereotipos específicos femeninos. La mujer abandonada, la chica universitaria, la mujer perdida, la prostituta, la manipuladora, la golpeada. A partir de este proyecto, la fotógrafa mostrará en sus series una gran atención por la imagen social de la mujer. Antalto Film Steels, como me cuesta decir ese título, es una de las primeras series que hizo Cindy Sherman. Uno de sus trabajos más significativos y en el que se basa el análisis de este video es la serie Antalto Film Steels, en la que utiliza el lenguaje visual del cine de las décadas del 40 y el 50, particularmente de directores como Alfred Hitchcock, referencias de películas de serie B, el cine negro, films europeos, la nueva ola francesa y el neorealismo italiano. A través de este estilo particular de imagen, Sherman recupera los modelos cinematográficos de representación de la mujer en una relectura desde el mundo contemporáneo. Algo que me sorprende, particularmente en toda la obra de Cindy Sherman, pero particularmente en esta serie que tiene varias décadas de realizada, es como los estereotipos que aborda la mujer, una mujer débil, una mujer violentada, bueno, todos los estereotipos que estamos viendo en su serie, tienen absoluta vigencia. Me sorprende y me preocupa. La serie Antalto Film Steels se desarrolla visualmente entre los estilos de las tableaux vivants, pinturas vivientes en francés, y las performances. En las fotografías de Sherman es posible identificar dos aspectos interesantes con respecto a la temática de la identidad y del género. El primero, cuando se prepara con maquillajes y vestimentas para la escena fotográfica y se dispone delante de la lente. Cindy Sherman se aleja por ese instante de su propia individualidad para convertirse en el estereotipo de mujer que está personificando. Y a su vez, el segundo aspecto, las personificaciones que realiza Sherman son construidas de una forma tan impecable que actúan infaliblemente sobre el desmontaje del estereotipo que representan, convirtiéndose en un manifiesto visual. Daniel James y Mirta Saida Lovato, en su texto, dicen que una identidad cultural se construye en el conflicto. Pensaba cuánto contribuyen las fotografías de Cindy Sherman a construir la identidad feminista desde el conflicto que nos plantea la imagen, desde cómo se ponen a la vista, sin tapujos y de una forma muy explícita, los estereotipos que la sociedad le dedica a la mujer. Cindy Sherman subvierte en lugar de observador del fotógrafo. Se sitúa del lado inverso de la lente. Utiliza su propio cuerpo como soporte para representar los estereotipos de mujer creados, exhibidos y potenciados por los más media. Es curioso que Sherman no se identifique públicamente como feminista, pero su trabajo sí fue aceptado como tal, situándose en la reflexión crítica que se origina en este movimiento, particularmente a partir de la llamada segunda ola feminista y el movimiento de liberación de las mujeres en Estados Unidos. El cuadro germaniano, particularmente en Antatelfin Stills, es una crítica a la femineidad tal como Hollywood y la sociedad en general la representa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!